No estamos en Milán ni Nueva York, sino en Ramallah. Para su primer desfile de modas, la capital de Cisjordania invitó a un diseñador nacido en Nablus, Jamal Talasque, que vive en Italia desde hace 20 años, pero su inspiración surge de sus orígenes y de la historia de su país. El blanco expresa la pureza y la paz. El negro es el duelo, la injusticia, como la que vive el pueblo palestino. Intentamos vivir en paz, pero tenemos la sensación de que todo es sombrío, de que aquí nuestra libertad tiene límites, y eso nos enoja y nos sume en la tristeza. Como pueblo tenemos el derecho de vivir como cualquier otra nación, afirma el diseñador. Para el desfile, respaldado por la autoridad palestina, Jamal Talasque trajo 11 modelos profesionales, porque sus creaciones están hechas para adaptarse a sus cuerpos. Vestidos de boda o de noche, inspirados en los colores de la bandera, o que incluyen los tradicionales bordados palestinos. Este arte puede ser apreciado por los palestinos que siguen la moda y que se abren a otras culturas, opina la ministra de Cultura de la Autoridad Palestina. El elegante público de Ramallah, que pagó 50 dólares para apreciar el desfile, parece realmente a gusto con las creaciones. Ver tanto talento de un diseñador palestino, un artista, tan hermoso, tan talentoso, aunque el evento no sea habitual, sino más bien extraño para la sociedad palestina, pero en sí es lindo, agradable, me gustó mucho, confiesa esta espectadora. Una opinión que jamás no comparte. Algunos de sus miembros, que calificaron el desfile de inmoral, creen que podría pervertir a la juventud palestina.